Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no dos? Pues venga Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Also, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? Yo digo, porque es una canción de Lurri, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!